¿Qué es lo que estábamos haciendo el día de hoy? Y sí, es una sesión solemne, lo fue. No hay intervenciones adicionales o interpelaciones, pero sí nos llamó la atención que estuviera inquiriendo respecto a, eso es lo que entendemos, al costo de las letras, que no es la primera vez que se inscribe en letras. Ya se fue del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea, de la Armada, y en este caso del colegio. Eso se hizo en todos los estados del país. Y pues leí muy claramente el acuerdo. Son letras doradas, parece ser que se entendieron que eran de oro, porque ese fue el cuestionamiento de por qué las estábamos poniendo de oro. No es así, lo volví a leer, todavía se sigue preguntando. Y yo les puedo decir así, a grosso modo, o sea que aquí pues de ninguna manera generamos dispendios, nada por el estilo. Y que la colocación de esas letras debe haber costado menos de 9 mil, 8 mil pesos tal vez. Yo por eso comenté ahí en la sesión, al dar lectura de nueva cuenta, por si no había quedado claro que son letras doradas, no de oro, o sea doradas por el color que se les puso, y se vuelve a intervenir. No, o sea, no hay así, pero también lo dije, que si fueran de oro, en nada, se comparan con el sacrificio de mexicanas y mexicanos que han defendido el honor y la patria, y que se están formando en el colegio militar. Entonces, pero no, no, no es así. La verdad es que son menos de 9 mil pesos, acaso. Y por supuesto que todos esos documentos están en transparencia del Congreso del Estado. ¿Era el momento para hacer eso, ese reclamo? No, exactamente, ese es el punto principal. Y ofrecemos una disculpa, sobre todo a los cadetes que vinieron desde la Ciudad de México. Y precisamente esta ceremonia, solemne, no era el momento. Yo no lo hubiera hecho. Y nos limitamos, sencillamente, como presidente de la Coordinación Política, a releer el punto primero, que fue muy claro, en el sentido de que se trata de letras doradas y doradas por el color, no porque contengan oro, tengan oro y mucho menos.